Cortate el cabello, ¿ya muñeca? A ver, una cosa que se diga. Cambia el look. Bien, cómo está. Ya. Perfecto. Muñeca preciosa. Gracias. ¿Qué tal el corte? Fabuloso, ¿no? Ya vimos delante y del después. Se te ve súper juvenil, súper fashion. Es corto, pero femenino. ¿Estás contenta con el cambio de look? Sí. Sí, eso es lo principal. Un beso. Hola, hola, qué bonito cambio de look, mi amiga de Marcona. Muñeca preciosa. Estás divina, divina. Es un cambio de look realmente fabuloso. Gracias por confiar en mis manos. Un besito. Chao. 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 Gracias.